De nuevo con ustedes en Estudio Abierto. Hace pocas semanas aparecía una nota trágica en la prensa que informaba que uno de los componentes del grupo Los Chunguitos había fallecido contando apenas 20 años de edad. Enrique Salazar se llamaba, ese muchacho que con sus compañeros había aparecido en Televisión Española en numerosas ocasiones, incluso en nuestros programas. El grupo Los Chunguitos continúa su marcha y hoy es la primera presentación pública que hacen en Televisión Española con el músico, el cantante que ocupa el puesto del que se fue. Para aquel, nuestro recuerdo y nuestra oración. Y para el nuevo, la más cordial bienvenida y que todo les vaya bien a todos. Manuel Fernández se llama El Nuevo. Y esta es, repito, la primera actuación de Los Nuevos Chunguitos. Cuando ustedes quieran. Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos, ya! Me quitan de que te quieran, me quitan de que te hablen, pero no me han de quitar los ojos para mirarte. Yo me enamoré de ti sin saber quién era ni de qué familia yo moriré de pena. Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena por formar una bolsita, pena, 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 pena su gente no me camela, ¡ay, qué pena! Todos le piden a Dios la salud y la libertad y yo le pido la muerte, y yo le pido la muerte y no me la queman pan, era el intercubiera pa' dejarnos de querer, era el intercubiera una luna y otro sol y otro Dios me dispusiera pa' no querernos los dos. Yo me enamoré de ti sin saber quién era ni de qué familia yo moriré de pena. Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena por formar una bolsita, pena, 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 pena su gente no me camela, ¡ay, qué pena! Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena por formar una bolsita, pena, 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 pena su gente no me camela, ¡ay, qué pena! Tengo una pena grande, pena, 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 por culpa de una bolsita, pena, 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 juro que no me camela, ay qué pena.